Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Sasuke Sasuke que llegará el día 31 de diciembre a nuestro querido juego Naruto Blazing Así que vamos a hacer el análisis de esta nueva unidad de fin de año Hay mucha gente que dice, estas no son las unidades de fin de año, esta no sé qué Gente sí, estas son las unidades de fin de año Y entiendo por qué lo dicen, ya lo dije en el vídeo de ayer Bueno, no sé cuándo estaré subiendo esto así que no sé cuándo lo habré dicho Pero lo dije en el novedades desde Japón Sinceramente gente, sé que estas cartas no son la gran cosa En el sentido de que no rompen el juego o que no son top tier dentro de su propio elemento Sinceramente lo pienso así, os lo digo ya, antes de hacer el análisis de ninguna de las dos cartas Pero soy de las personas que piensan que no todas las cartas tienen que ser Jesús No pueden ser Jesús todas las cartas, no puede romperse el juego cada dos semanas Es algo que no puede ocurrir Aún así hay muchísima gente que piensa que las cartas de celebración siempre deberían ser top Y ojo, en este caso en particular, yo creo que estas cartas están un poco por debajo de lo que estamos acostumbrados en celebraciones Igualmente, Sasuke tiene una nueva mecánica que no teníamos hasta el momento Por eso he decidido hacer su análisis antes que el de Itachi E Itachi pues es una carta que aporta muchísimo daño pero que sinceramente creo que está muy fuera de lugar Por lo menos de typing, lo he dicho muchas veces En este juego parece que deciden muy mal a la hora de elegir los tipos, es decir los elementos de los personajes Itachi no debería haber sido hard, Itachi debería haber sido skill En el peor de los casos, sí, en el peor de los casos wisdom Pero ya os digo, ni por asomo hard No hacen falta cartas hard Ese Itachi no pega nada dentro del elemento hard Así que, sin más, esa es mi opinión Igualmente considero que son dos cartas preciosas Y que simplemente por el hecho de tenerlas en la box Merece la pena sumonear por ellas Aunque, insisto, son dos cartas con las que yo no recomendaría empezar a jugar Igualmente, insisto, Sasuke tiene una mecánica nueva Que la comentaremos durante el vídeo Y espero que sea muy útil en futuros eventos Estoy, de hecho, seguro que va a ser muy útil en futuros eventos Porque, insisto, es la única carta que lo tiene E Itachi, pues bueno, lo veremos también en su análisis Así que, como siempre, vamos a empezar con el análisis del arte Y lo tenemos por aquí El arte de 6 estrellas y el arte de 6,5 estrellas Como curiosidad, os diré Que, de hecho, esto es algo que tendría que haber hecho Lo hicimos el otro día en el directo O me di cuenta el otro día en el directo Y es que estos artes son más Están mucho más currados de lo que creemos Y es que este Itachi y este Sasuke Hacen referencia, a pesar de que son de momentos distintos realmente Porque Sasuke está en el futuro, por así decir E Itachi, pues obviamente, teniendo en cuenta que no está muerto Pues está en la pelea contra Sasuke, ¿no? Entonces, a pesar de que en la carta de Sasuke Aparecen elementos de la pelea contra Itachi En la carta de Itachi es precisamente Está ambientada precisamente En la pelea contra Sasuke Entonces, nos dimos cuenta en el directo De hecho, esto es algo que nadie me dijo Pero que lo vi y dije Wow, no puede ser que sea de esta manera Y así fue Y es que está muchísimo más currado De lo que creíamos Fijaos en esto Aquí tenemos el arte de 5 De 6 estrellas, perdón Del Itachi Y cuando aparezca el arte de 6 estrellas Del Sasuke Haré una cosa que creo que todos Os daréis cuenta De lo que estamos hablando Fijaos en esto Es muy sutil Es muy sutil Ahora lo explicaré, obviamente Pero si os fijáis Obviamente, en la carta de Sasuke Aparecen elementos de la pelea contra Itachi Que es el propio Itachi Cuando va a tocarle la frente Haciendo como que va a quitarle el ojo Va a tocarle la frente Y se despide de él Entonces, en la carta de Itachi Como estaréis viendo Aparece en el lado contrario Sasuke asustado Sasuke asustado Porque se estaba acercando Itachi hacia él No era capaz de pararlo Y supuestamente iba a quitarle el ojo Y lo han hecho muy bonito Itachi a la derecha de Sasuke Sasuke a la izquierda de Itachi Y aquí han recreado la escena perfectamente El momento en el que le toca la frente Sigo con los problemas del arte Vamos a dejar de hablar del arte de Itachi Lo analizaremos obviamente mañana O cuando suba el vídeo de análisis de Itachi Sigo con los problemas Que me molestan muchísimo La censura Lo dije también en el directo Me molesta mucho Que Itachi parezca que se acabe de lavar la cara Itachi en ese momento estaba demacradísimo Estaba sangrando por los ojos y por la boca No me censuréis Obviamente entiendo que Que es un juego al que pueden jugar muchos niños Pero Tío, por favor Por lo menos no le han quitado las manchas de sangre A Sasuke Que la han censurado poniéndola de color negro Pero bueno ¿Qué queréis que os diga? Supongo que es mejor que nada Me molesta que Itachi tenga la cara limpia Me molesta que la sangre de Sasuke sea negra Pero el arte es una soberana preciosidad Quitemos a Danzo de ahí Tapémoslo ¿Cómo lo hago? No se puede Pues de gracia no se puede Me hubiese gustado que Se intercambiasen los papeles Que Tobi estuviese por delante de Danzo Y Danzo al final Porque Danzo es un personaje que A pesar de que es característico De esta escena de Sasuke No es un personaje que sea muy querido Y creo que es bastante feucho Entonces no me gusta mucho que esté ahí Igualmente Es muy bonita Es una preciosidad De los artes más bonitos del juego A mi parecer Cada uno puede pensar como quiera Hay gente que piensa que el de Itachi es mejor Yo personalmente En cuanto a artes Prefiero muchísimo a Sasuke Pero es una auténtica preciosidad Y ojo No nos olvidemos El arte de 5 estrellas Los dos artes de 5 estrellas De este Sasuke Y este Itachi Son preciosos Son preciosos Nada más que decir Son una auténtica Soberana preciosidad Nada más Así que nos pasamos ya directamente Con el análisis de las estadísticas Que bueno De hecho no había cambiado esto Así que lo cambiamos en un segundito Sasuke Uchiha Y bueno Las estadísticas son bastante altas Como estaréis viendo por ahí Battling with your eyes Vale Que bueno Las estadísticas como estaréis viendo por ahí Son bastante altas 2.252 de vida Y bueno Cambiamos por aquí Y 2.577 de ataques De rango medio No tiene sentido que sea de rango medio Debería ser de rango corto Pero bueno Le han puesto un rango medio El coste es de 100 a 40 Con todos los dupes Y tenemos las siguientes Field skill Reduce la probabilidad De que sellen tu chakra Y te inmovilicen De un 25 a un 35% Lo cual está bastante bien Y como body skill Tenemos a Bueno Esta body skill Que habíamos visto ya en la Bueno Realmente una field skill Lo que vimos en su nave Pero una body skill similar A lo que vimos en la field skill De su nave Esa probabilidad De no recibir Aparte de no recibir Sleep damage De que no te apliquen Esa conversión De healing A daño En un 35% También Lo cual está Bastante bien Ya sabéis que esta mecánica Yo creo que se va a adueñar Dentro de muy poquito De tanto ninja roads Como futuros eventos Así que Tener este tipo de mecánicas Tener este tipo de De habilidades Nos va a salvar muchísimo Y es que ya sabéis Que esa mecánica Es muy molesta Sobre todo para Los equipos Que solemos llevar Nosotros solemos llevar Curación pasiva Yo que sé Tener 600 de curación pasiva En un equipo O en un personaje Si a ese personaje Le aplican ese efecto Aparte de reducir Esa curación pasiva Va a recibir daño Entonces es Muy 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 molesto Protegernos contra estos Muy muy útil A pesar de que Bueno me gustaría también Que cambiase un poquito El meta Volviesen los healers activos Como ya dije anteriormente Pero bueno Si ya lo veo Un poquito más complicado Así que tenemos aquí Esta body skill Para protegernos De esa nueva mecánica Y de la elite damage Que también está Bastante bien Y nada Bastante bien lo que viene a ser Las fin de skills Y body skill Que luego veremos En itachi Que es simplemente Un calco Como hemos visto En el resto de cartas duales El sas Que tendrá la fin de skill Donde itachi Y la body Y viceversa Pasamos con los jutsus Jutsu por 4 de chakra Y no he cambiado los hits Así que dadme un segundito Y vengo enseguida Bueno Ahora si Ya he actualizado los hits Y tendríamos el siguiente jutsu Por 4 de chakra Haciendo 8 hits Hace por 5 Portoataque A todos los enemigos Va indo a las instituciones Y va a tener un 80% Inmovilizar durante 2 turnos Va a crear un área de fuego En el sitio Donde está ya tirado el jutsu Que infligirá 2000 de daño Cada turno Durante 6 turnos Ya sabéis que a la máquina Es bastante más sencillo Engañarle con este tipo de cosas E incluso si no les tuneamos Podemos obligar En cierto modo O hacer Forzarle A que se quede dentro De las llamas negras Pero el hecho El hecho de que tengamos ya Dos turnos asegurados Que vaya a estar dentro De las llamas negras Pues se agradece Porque son 2000 Pues son 4000 de daño extra Que están bastante nice Así que Vamos a ver la animación Que está muy chula Aunque bueno Ya debería haber subido Un par de vídeos Que Que debía hacer Quizá los haya subido ya Quizá ya hayáis visto Las animaciones Pero bueno Sin más Un amateur asu Está bastante chulo La verdad Más currado Que los otros amateur asus Del juego Y nos pasaríamos Con la ultimate Ultimate que ignora Las reducciones de daño E ignora las sustituciones Por 8 chakra Haciendo 15 hits Hace por 16,2 de ataque A un enemigo Y tiene un 80% De aplicar Ese efecto Que os estaba mencionando Que es el que nos aplicaba Hashirama En su super impact Y es el que nos defiende Este propio Sasuke Con su body skill Es a su nave Con su field skill Que es esa conversión De healing A daño Esto nos va a venir Muy bien Para eventos Que en su día Bueno Que en su día Que nos siguen Molestando a día de hoy Como por ejemplo El evento del Kisame Ese evento Que es insufrible El cual Se está curando Constantemente Si le tiramos Esta ultimate Y le aplicamos Este efecto Vamos a hacer Que en lugar de curarse Se haga daño Sinceramente No sé si habrá Algún tipo de porcentaje Esto no nos lo explican En ningún lado Como visteis En el evento De Hashirama Y como lo veis En el último mapa Del ninja road Esto normalmente Aplica un porcentaje O convierte Un porcentaje De esa curación En daño En este caso No explica nada No especifica nada De que sea un porcentaje Sino que dice Que convierte El healing En daño Si convierte Todo el healing En daño Está muy chulo Está muy pero que muy chulo Si es solo un porcentaje Pues obviamente No es tan interesante Pero bueno El hecho de que Convierta algo del healing Que se haga el rival En daño Ya es una mecánica Suficientemente novedosa Y suficientemente interesante Como para querer Tener este Sasuke En la box Por eso mencionaba Que este Sasuke Si que proporciona Algo nuevo al juego Mientras que Litachi realmente No lo hace Con lo cual Una ultimate Muy interesante Que luego veremos Que podemos spamear Gracias a uno de los dupes Pero bueno Sin más Vamos a ver La animación Que está muy pero que muy chula Es una mejora De una ultimate De un Sasuke Que ya tenemos dentro del juego Que es el Sasuke bravery Este normalito Ni de blazing festival Ni nada Pero está muy chula Está mucho mejor hecha Está mucho mejor Y la animación Me gusta bastante Así que ni tan mal Nos pasamos ahora Con los dupes Tenemos el primer dupe Que nullifica totalmente El sellado de chakra Y luego tenemos Estos dos dupes Que sabéis que tanto odio Me proporcionan Pero que vienen muy bien Sobre todo Me proporcionan odio en PvP Porque en PvP Es pegarle a un Naruto Que tenga estos dupes Y se bustea Vamos Coge ultimate con rozarle Y bueno Para PvE Estos dupes son una maravilla Porque al mismo tiempo Que te pegan Y al mismo tiempo que pegas Puedes recuperar chakra Y para un personaje como este Que bueno Nos interesa estar spameando Sus jutsus Constantemente Es una auténtica Delicia Tenemos un 20% de probabilidad De recuperar chakra Al ser golpeados Y un 25% de probabilidad De recuperar chakra Al golpear Lo cual es una auténtica Barbaridad Luego tendríamos un dupe Que aumenta la probabilidad De stunear en un 15% Que en el caso de que estemos en PvE Como veis Se da un 80% Pasamos a un 95% Prácticamente nos aseguramos El stun Y luego tendríamos Un dupe de un 40% De probabilidad De no consumir chakra Un jutsu Y un 50% De no consumir chakra Con el ultimate Lo cual es una barbaridad Una de cada dos Ultimates No van a consumir chakra Y ya habéis visto Lo que hace Aparte de pegar Bastante Tiene esa nueva mecánica Que me parece Tan interesante Si que es cierto Que realmente Creo que podríamos Incluso sacar muchísimo Daño con el jutsu Si estamos reseteando El jutsu constantemente Por el tema de hacerles daño Y encima dejar el charco Debajo Nunca he probado A poner dos charcos Encima de Osea Poner un charco Encima de otro charco Es decir Podemos stackear charcos Si ponemos Dos charcos De llamas negras En un punto Va a recibir 4000 de daño En lugar de 2000 Seguramente si Pero es algo Que no me he puesto a probar Pero si más Me parece Bastante Bastante Interesante Así que Dupes muy chetados Como siempre Para esta carta Me parecen una auténtica barbaridad Y realmente creo que son Muy pero que muy buenos Nos pasamos con Las sink skills Tenemos las sink skills Las cuales nos van a proteger Del resto de efectos De estado alterados Ya sea De inmovilizaciones De sellado De Jutsu Y de cambio En el caso de que Sinqueemos con Uchiha Que esto bueno Se ha quedado por aquí En el caso de que Sinqueemos con los Uchiha Nulificaríamos totalmente La inmovilización En el caso de que Sinqueemos con todos los elementos O con cualquier elemento Realmente En el caso de que No sea body Podemos sinquear con cualquier Otro elemento que no sea body Nulificaríamos totalmente El sellado de Jutsu Y por último Cuando sinqueamos con cualquier Rango que no sea el medio Vamos a nulificar totalmente El sellado de cambio Así que Muy interesante Y por último Nos pasamos con las estadísticas De este personaje En PvP No lo vamos a utilizar Os lo voy adelantando ya Pero bueno Como siempre Las menciono 41.292 de vida 4.557 de ataque Estadísticas de vida Estadísticas de ataque Muy buenas Pero la velocidad Es muy mala 200 de velocidad Totalmente inviable No se puede jugar No se puede jugar No se puede jugar esta carta En PvP Los Jutsu Se ven nerfeados Pasaríamos de hacer Un x5 Portoataque A hacer un x4 Aunque El daño que dejaríamos De residuo Con el charco Pasaría a ser de 2000 a 2500 Aunque si que es cierto Que en lugar de stunear Dos segundos Stunearíamos únicamente Un segundo Inviable No se puede Es que Ya solo por la velocidad De verdad No podemos jugar esta carta En PvP No se puede Y por último Por 8 de chakra Y la ultimate Ignorando las soluciones De daño y todo lo demás Pasamos de un x16 Si no recuerdo mal Pasamos de un x16,2 A un x12 Pero bueno Insisto Esta carta no se va a utilizar En PvP Y tendríamos un 70% De cambiar su Su healing A daño Lo cual también Bueno Lo podríamos aprovechar Pero imposible Totalmente imposible Llegar a tirar la ultimate De esta carta El Jutsu sería posible Pero No corre Es que no corre Corre muy muy poquito gente Así que Opinión general del personaje Ya lo he dicho al principio Estas cartas no son Lo que la gente esperaba Que fuesen a ser No son dioses Pero Sasuke tiene una nueva mecánica Muy interesante Que es la de su ultimate Solo por eso Y porque la carta Es una auténtica preciosidad Merece la pena Pero Yo esperaría No creo que sea Bueno Obviamente falta esperar A como salen los banners A que características Tienen los banners Para decidir si tirar o no Pero hay que tener Mucho más en cuenta Hoy Esta vez Que estos personajes No son top tier No son tier 3 De sus elementos La Sasuke por la mecánica Pero imposible Es que Es que el elemento body El elemento body Es el peor del juego Entonces El hecho de que sea Del elemento body Supongo que Beneficia un poquito A este Sasuke Pero es que No es lo que Todo el mundo quería La gente quería Un body Con la fit de skill De 750 extra De daño Pero no ha llegado O con mucha curación pasiva Que ya tenemos Algunos por ahí Free to play Que nos hacen el papel Perfectamente Pero era lo que La gente pedía Obviamente a Sasuke No le vamos a pedir Curación pasiva Pero lo de 750 extra De daño Habría estado bastante bien Igualmente Acabará llegando No os preocupéis Esta carta es muy buena Me gusta mucho Pero no es Jesús Es lo que hay Es la única cosa Que tengo que decir Sobre esta carta Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que lo valoréis Con un pedazo de like Y que lo compartáis Con Bueno Por las redes sociales Y demás Sabéis que es algo Que se agradece muchísimo Es algo que no suelo pedir Ya sabéis el tema Los likes Las suscripciones No cuesta nada Es solo un botoncito Y no Vamos Se agradece muchísimo Así que nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Seguramente tengáis Hoy también el de Itachi O mañana el de Itachi No lo sé Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!